Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo les va querida familia? ¿Cómo les va mis pequeños? Bueno, otra vez nos volvemos a reencontrar, pero esto es para aprender algo que ustedes ya saben. Hoy vamos a aprender lo que es sumar, ¿sí? Con sumar poder, ¿qué significa la palabra sumar? La palabra sumar significa agregar, juntar, ¿sí? Y sumar, por ejemplo, si yo tengo por acá tres témperas y por acá tengo estas témperas, ¿cuántas témperas tendré en total? Voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es decir que tengo en total siete témperas. Bien, y acá la signo les ha preparado el signo más, acá también lo ha preparado con el signo igual. Muy bien, vamos a trabajar con el material multivaxe. La signo lo hizo de cartón y lo pintó de color verde. Vamos a poner, por ejemplo, dos unidades más tres unidades. Vamos a ver cuánto es dos más tres unidades. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir que dos más tres es igual a cinco. Y vamos a ver, vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ponerlo. ¿Me pasa el número dos, por favor? Gracias. ¿Me pasa el número tres, por favor? Gracias. Y me pasa el número cinco. Muchas gracias. Es decir que dos más tres es igual a cinco. Y trabajamos con nuestro material multivaxe. Que lo pueden hacer con todo lo que haya en la casa, ¿sí? Miren, la señora lo hizo, por ejemplo, de cartón. ¿Sí? Espero que les sirva. Los quiero mucho. Le mando un beso. Y hasta pronto. Le mando un beso.